El 4 de septiembre decidimos el futuro de Chile. Es tu libertad decidir aprobar o rechazar, pero es tu deber informarte. ¿Para qué el presidente Boric bloqueó el retiro del 10%? Para que los políticos se apropien de nuestros ahorros. ¿Para qué la convención rechazó con mi plata no? Iniciativa con más de 60.000 firmas que garantizaba la propiedad de nuestros ahorros para que el Estado se apropie de nuestras lucas. ¿Para qué el texto propuesto incluye el principio de solidaridad, pero excluye el ahorro individual? Para apropiarse de las herencias de nuestros hijos. El ahorro no le pertenece ni a la CFP, ni al Estado, ni a los políticos. El ahorro pertenece a todos los chilenos y serán heredados por nuestros hijos. Por eso yo elijo rechazar. Pero si tu voto es distinto, respeto tu voto.